Bienvenidos a una nueva edición de Etirrogatorio, tu preguntas para ponerme en un compromiso y yo me voy de rositas. The Last of Us, en modo multiplayer, el online, aunque sé que la partida no va a ser demasiado buena por mi parte, tenéis que tener en cuenta que prácticamente no había jugado nada de este multiplayer, que me parece bastante interesante. Trataré de traer los mejores, pero sobre todo lo que os interesará son vuestras preguntas. Así que empezamos por algunas preguntas que tenía retrasadas de la semana pasada, porque cada vez recibo más preguntas, yo os lo agradezco muchísimo, me las guardo y para cuando puedo las voy sacando. Empezamos. Y MortalGTX, si a ti alguna vez alguna tutoría hay de una madre buena, has pensado, madre mía, ¿cómo está esta madre? Pues sí, uno es maestro, pero evidentemente tiene ojos. Lo que pasa es que en esa situación te ciernes a las circunstancias que es atender a las necesidades de esa familia de entender a su hijo, como muy buenamente entenderás tú. R19, Galus45, qué complicado, ¿eh? ¿Alguna vez has comprado con teletienda y algo y luego no funcionaba? Funcionaba con B. Jamás he comprado nada en teletienda. De aquello, recuerde, vaya. SanAlfer75, Akarrasmus, ¿en qué suces hacer con los juegos que ya no utilizas? ¿Los revendes para comprar otros? ¿Los coleccionas? Pues sí, yo soy de los que los colecciona o los dejo, algún amigo o a mis primos, pero no suelo vender. Creo que jamás he vendido ni... Bueno, sí, miento, alguno he vendido, pero muy pocos, la verdad. Xavi Méndez, ¿qué haces si un alumno tuyo no hace los deberes? Ah, lo castigas y empateo, le pones nota en la agenda, le das azotes en el culo... Pues mira, aprovecharé la circunstancia para decir que este año de lo que más orgulloso estoy de mis niños es en los deberes. No solo que los hacen bastante bien, sino que los hacen prácticamente siempre. Mira, aprovecho la circunstancia, ¿eh? Y te lo digo. Edu16995, Eti, si finalmente se hace la consulta, supongo que el referéndum, ¿qué votarías? Pues, amigo Edu, no lo sé, porque no está nada claro, por ejemplo, el hecho de las respuestas. La primera pregunta, ¿quiere usted que Cataluña sea un estado? Si digo que sí, tengo que contestar una segunda pregunta, que pone si quiero que ese estado sea independiente. Si digo que no, ahí se engloban una cantidad ingesta de opciones que no quedan claramente definidas ni tipificadas. Con lo cual, todavía no tengo ni idea de lo que voy a votar si es que al final se hace esa consulta, vaya. De Barragan97, en catalán, eres el puto amo. ¿Cómo fue tu primera clase como profesor? Pues fue hace 8 años y la verdad es que lo pasé bastante bien. Venía bastante rodado del mundo del monitoraje, había hecho, pues, muchas cosas ya con chavales. Y, bueno, sí que tenía ese, bueno, esos nervios, ¿no? De que realmente va a ser tu primera clase ya como docente, docente, como propiamente con todas las letras. Pero, bueno, tengo bastantes buenos recuerdos, lo pasé muy bien y, bueno, un paso más, ¿no? Marlboro Limited and, en los comentarios de YouTube, ¿algún no te ha dicho de hacerte una foto para enseñarse a algún amigo? Pues sí, cuando estuve de tutor de sexto y descubrieron que yo era de TINET hace un par o tres, no, hace un par de años. Pues sí, pues, alguno se acercó más hacia final de curso y tal. Me voy a hacer una foto contigo que se la voy a enseñar a mi primo de no sé dónde, no sé qué, mira. Cosas que no dejan de ser curiosas, ¿no? Empecemos ya con las preguntas de esta semana. Siendo profesor de primaria, ¿qué opinas de que los niños cada vez empiecen a usar antes internet? Yo estoy totalmente a favor del uso de internet por parte de los chavales, siempre y cuando sea un uso consentido por los padres, por sus progenitores. Y no solo eso, sino acompañados, ¿no? Una navegación acompañada siempre será mucho mejor para el crío y por su propia seguridad. Y creo que, como todo proceso en la vida, tiene que estar acompañado por sus padres. ¿Alón, Madrid, Etty, alguna vez has tenido un pique con un padre y te he amenazado? Pues no, he tenido la gran suerte de que no. Soy una persona bastante afable y aún así he conocido compañeros bastante afables que sí los han tenido y no es plato de un gusto. Agradable para nada, toco madera y espero que no me pase. La verdad es que no me gustaría. Siguiente pregunta, de Mortal Gunners, si tienes que escoger matar a alguien con un cuchillo, pulsar un botón y que mueran mil chinos, sí, tenían que ser chinos. Te hago una pregunta, ¿podemos cambiar los chinos por coreanos? Del norte, ¿eh? Siguiente pregunta, por favor. Gaya, ¿crees que si España fuera como el GTA serías una persona normal, con tu vida normal, con Nuria, o serías un delincuente? Esta pregunta tiene trampa. Ah, sí, no me había enterado. No sé, te invito, Gaya, a que te pases por mis vídeos de GTA. Soy muy cabrón. O sea, ahora estoy haciendo una reflexión más para mí mismo. Soy muy cabrón. Iría por el mal camino. Estoy casi seguro, Gaya. Sergi Fontana Alcaria, si vieras o si vistes a un alumno fumando y amaras servicios sociales, mis alumnos tienen siete años. Goal Select. Eti, ¿son las siglas de tu nombre? Un saludo. No vas mal. Marco Orcol, eso la tiene primero. Quiero que sepas que soy catalán y la verdad es que ni soy ni dejo de ser independentista. Más uno para mí. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Eres independiente? ¿Crees que Cataluña conseguirá la independencia? A mí, francamente, yo lo he dicho muchas veces, me da igual una cosa que otra. Que lo sea, que no lo sea. Pero que si lo sea, que lo sea con un poco de same, como se dice en Cataluña, ¿no? Con tres dedos de frente, con las cosas bien hechas. Y que sea lo que el pueblo quiera. Eso, por supuesto. Lo que el pueblo catalán quiera. Que si pienso que lo será o no lo será, no lo sé. Lo que sí que sé es que es muy complicado. Se tienen que movilizar muchísimos agentes políticos y no sé si será posible. Pero si es posible, y el pueblo catalán así piensa, que sea posible, pero con tres dedos de frente, evitando fronteras, evitando confrontaciones que no lleven a ningún lado. Eso, por supuesto. Pero lo que el pueblo catalán quiera. Sigamos. Albertes21. Etinet, ¿qué pasó con el YouTuber Generations? No ha pasado nada. De hecho, creo que hay uno la semana pasada o la otra. Ahí está. Ror, 1993. Clásico en esta sección. Like y pregunta. Aunque sea poco probable, ya que los tuyos son de primaria, ¿qué haría si un alumno se empieza a ponerse tonto en clase, a rebelarse? No creas que no pasa, no creas que no lo intentan. Pues bueno, sacar al látigo. No. Pues bueno, detectar el porqué de la situación, intentar mantener la compostura, evidentemente, y encontrar la razón de esa rebeldía que en principio no es normal. Es normal que en principio te prueben, pero si es una cosa así súbita, como tú me dices, pues ahí algo pasa, ¿no? Con el crío. Y bueno, cabría averiguar qué es. Siguiente pregunta. ¡Hombre, hombre! Me lo vais a permitir. ¡Manolo Pirolo! Manolo Pirolo. Es que es inevitable. Lo tengo que hacer, Manolo, lo siento. ¿Conoces algún alumno... Perdón, algún profesor que haya tenido relaciones amorosas con un compañero de trabajo o alumno? Trabajo en un colegio, como máximo tienen 12 años de edad. Sería un problema. Pero entre profesores... He presenciado cada rollo pollo entre profesores. He presenciado cada rollo pollo entre profesores. ¡Madre mía! El suave, suave de Nick, porque sus preguntas no lo son. ¿Recuerdas alguna situación en clase con la que hayas tenido que salir con una bausada firme y elegante? Pues supongo que el día que mis alumnos de sexto salió uno de ellos, un saludito para ellos guapos que todavía me ven algunos de ellos. Me dijeron, oye, pues tú sabes que en internet vi en vídeos tuyos que salen tu cara y hay mucha gente que te ve. Y ahí yo tuve que salir con una bausada firme y elegante diciendo... Sí, pero lo que hace el maestro fuera de la escuela queda para el maestro y no tiene nada que ver con él. Y lo entendieron perfectamente. Es que son guapos. Y vamos ya con la última pregunta del interrogatorio de hoy. ¡Oh! Ya lo sé, me dejo muchas preguntas, ya lo he dicho antes, pero os juro que en el próximo empiezo con las que me he dejado. JuanPu9 pregunta, ¿el porno es igual al sexo real? Posees estimulación, etcétera. Bueno, mi querido amigo JuanPu9, siento tener que decirte que el porno es el Matrix de la vida real. Pura ciencia ficción, no tiene prácticamente nada que ver con el sexo real. Siento esta desilusión que te acabo de plantar delante de tu cara, pero en fin, las cosas como son, palabra de baus. Nada más por hoy, lo dejaremos por aquí. Pero muchas gracias por todo el empaque enorme de preguntas. Por favor, picadme. Me tenéis que poner en un compromiso y siempre me salgo de rositas. Se aceptan preguntas en los comentarios de este vídeo, en Twitter, con el hashtag Arroba Eterrogatorio o Alvadilla, lo que sea, próximamente respondo. ¡Hasta pronto!